Bueno, son las 7.34. Le damos la bienvenida al Dr. Ricardo Banegas, ex asambleísta por Pachacuti, que ha seguido de cerca las investigaciones, los sucesos alrededor del asesinato de Fernando Villavicencio, con quien en los últimos meses lo unió una amistad no solo política. Luego de darle la bienvenida, doctor. Dígame, ¿qué es lo que usted ha logrado determinar en sus investigaciones como abogado experto en temas de carácter penal, como criminalista, y que no sabe el común denominador de la gente? Gracias, Jimmy. Buenos días con todos. Verás, como quedó ese día, 9 de agosto, demostrado, yo fui una de las primeras personas que avanzó, apenas mentiré del asesinato de Fernando. En la escena del crimen había una camioneta que tenía una cantidad increíble de armas, de armas, perdón, de balas. De balas, sí. Ahora bien, luego fue pasando las informaciones, los videos, pero ya después viene la reconstrucción de las cosas, ¿verdad? Y de una manera totalmente independiente he estado realizando un proceso de investigación. Para poder entender un hecho violento es necesario también analizar los antecedentes del hecho. No solamente ese día y esa hora. Hay que ver todo el entorno. ¿Qué es lo que se logra demostrar en lo que yo voy revisando y las pistas que estoy dando? Ya. Primero, había un entorno alrededor de Fernando, con los movimientos que lo apoyaban a él, que él se sentía muy incómodo los últimos días. Habían tenido disgustos al interior. ¿Por su seguridad? No. No necesariamente. Él se sentía que no estaba realmente ayudado por ellos. Correcto. Se sentía muy abandonado por ellos. Ya. Y hay una fecha que es el 28 de junio, luego de una reunión que duró casi seis horas en Délex, del señor López. Ahí en ese buró hubo una discusión y Fernando sale de ese lugar y evota del buró a López. Ese disgusto entre ellos dura dos o tres días y gracias a Zurita, López regresa. Pero había entre ellos un malestar que duró hasta el día mismo del problema. Fíjate tú, y doy un dato para que la Fiscalía lo revise bien. Fernando no quería ir a ningún acto en la ciudad de Quito o en la provincia de Pichinche. Y el primer acto que iba lo mató. ¿Que tenía alguna alerta? No, no se sentía conforme con los candidatos que tenía en Pichinche, en general. O sea, él se sentía muy incómodo porque él pensaba que gracias a su imagen iban a entrar otras personas. Claro, disculpe la discreción rapidito. ¿Y López? ¿Quién es López? Antonio López es el, no sé, el gerente de campaña. Ah, correcto, ya. Era para saber ya. Correcto, correcto. Lo que dijo el otro día, no sé si aquí o en otros medios, es cierto lo que él dice. López nombra a este general Wellington García, me parece que es, encargado de la seguridad de Fernando y quería a este coronel del servicio pasivo militar ejercer un control sobre la cápsula de policía que tenía Fernando, que al principio eran cuatro policías y terminaron siendo seis. Ya. Y esto generaba mucho malestar porque cuando tú tienes una cápsula de policía, lo que necesita es tener las agendas para saber cómo ir haciendo el barrido donde va el Fernando. Y esas agendas las tenían con mucho reservo y no las ha entregado. Esa cápsula de policía que tenía Fernando prácticamente vivía en la esquina de Fernando que quedaba en UPC. Ya. O sea, lo dejaban a Fernando. Y se iban al UPC. Y se iban al UPC porque quedaban en la esquina. Correcto. Entonces, cuando Fernando salía, él llamaba. Aquí es importante que tengan claro, había tres blindados que le habían proporcionado a Fernando personas, no la policía. Dos estaban en Guayaquil y uno estaba en Quito. El señor Gonzaga vivía con Fernando. Fernando tenía... El que manejaba a uno de los blindados. Era amigo de él y venía trabajando con él desde la asamblea. Correcto. Fernando vivía en un terreno donde habían dos casas. En la primera casa vivía la mamá y el papá de Fernando con una hermana de él que se llama Alexandra. Y en la segunda vivía la sobrina Selva, Osorio, Gonzaga y Fernando. Ya, correcto. Gonzaga era una persona de mucha confianza de Fernando. Ah, absoluta. Sí. Y generalmente era el que le manejaba los carros. Este blindado era el que él utilizaba para desplazarse, Fernando. El 5 de agosto el blindado viene a Guayaquil y se queda en Guayaquil. Los recorridos del 6, 7, 8 e inclusive 9 se hacen en la camioneta que luego es baleada. Pero había tres blindados. Tres blindados. No había necesidad de traer el blindado de Quito a Guayaquil. Porque cuando él venía acá podía usar cualquier blindado de los que estaban acá. Ya, ya. Pero Gonzaga se trajo el blindado el 5. Y luego cuando estaba el 9 aquí, que no sé, estuvo en un programa, en algunos programas de radio, pero hubo un programa de radio que él estuvo, tuvo una reunión con alguno de sus candidatos. Y luego fue al avión y regresó a Quito. Y cuando estuvo en Quito, regresó a su casa y se quedó ahí. Él realmente no quería ir a ese acto ese día. Estaba muy cansado. Los últimos días a Fernando le inyectaban sueros, vitaminas, porque se sentía muy cansado. A las 2 y 40 él sale de la casa. Llama a la policía. Llegan los policías y se lo llevan. ¿A dónde se lo llevan? A un local que se llama Rincón Gaucho. Gaucho. Ya, a comer. O yo no sé. Y eso queda a una cuadra del colegio Anderson. Y ahí él se encuentra con dos mujeres y un señor y se sientan en la mesa. Insistentemente lo llamaban a Fernando para que avance. A Landerson. A Landerson. ¿Quién lo llamaba? No sabemos. Luego él se traslada a Landerson. Ustedes pueden ver quiénes estaban sentados con él ese día. Y la cápsula de seguridad, tal como consta en el chat que yo he publicado, se comunica con Gonzaga. ¿A qué hora trae blindado? Claro, a las 17 y 35 se comunica y a las 17 y 37 es la última comunicación. Y ahí está el mapa donde demuestra la cápsula de seguridad que estaba en el Anderson. Pero él no vuelve a contestar hasta las 8 y 4. O sea, después de dos horas. Es decir, no hay constancia de que él estuvo a dos minutos. Ni que llegó en dos minutos. Eso no hay constancia. Ya. ¿Verdad? La cápsula de policía tiene esto que aclararlo bien en sus declaraciones. Yo he pedido inclusive que amplíen las versiones de los policías. Ya. Luego yo ayer subí un video que le pido a la policía y a la fiscalía que lo revise. Ahí hay un señor que está dentro del MIT. Ya. Y aparentemente ese señor entra en contacto con el gatillero. Ajá. Y me imagino que él le dijo, ¿sabes? Por aquí va a salir Fernando. Ya. Porque Fernando no sale por la parte de atrás. Primero porque no había blindado, pero sobre todo porque eso estaba repleto de carros. Entonces tenían que buscar una ruta de salida. Y al principio se decía que en la que verdad que Fernando se subió no había un chofer. Y eso es mentira. Sí había chofer. Estaba Cañizares, que era la policía asignada, conduciendo. ¿Y atrás quién estaba? Las dos mujeres que estuvieron con él en el rincón gaúcho. Ah, ahí estaban en el asiento de atrás. O sea, la una mujer, la otra mujer y Fernando. Y atrás habían cinco policías de este grupo Humo, 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 que es de la policía. No le mandaron alguien. Ya. ¿Verdad? En esto sí tengo que reconocer que hubo mucho descuido de la policía y del ministro del interior. Porque después de que lo matan a Fernando, todos los candidatos tienen un montón de policías. Así pues. Pero el único que tenía rígido era él. Y a él no le mandaban la protección que tenían que mandar. Eso es cierto. Pero usted se refiere a ese video, sí, sí, Ricardo. Que hubo una ráfaga de tiros, pero vi que usted había puesto, si no leí mal, que en la, no sé si en la autopsia, se descubre que él solo fue un tiro de un arma corta. A ver, yo le digo, yo estuve ese día y ahí se decía que habían tres disparos. Dos en el rostro y uno en la cabeza. Pero ya en la investigación lo que se logra, y también se dijo muchas cosas al principio que luego uno las va descartando porque va investigando. Hubo un gatillero o un sicario que cuando Fernando se sienta, le dispara a unos seis metros. Haga esa idea. Del otro lado. Claro, o sea, si Fernando entró por este lado. Del lado de la calle. Claro, del lado de la calle. Del lado de acá. Y la primera en que era herida es la chica que iba en la señora que iba en la ventana. La segunda bala, me imagino que es la que la otra chica, la que estaba en el medio, se agacha. Ya, ya. Y a ella le rosa la bala y le queda la marca, la herida. Pero esa bala le entra a Fernando por aquí y le sale por acá. Es un solo tiro. Él no tiene ninguna otra herida en el cuerpo, no tiene ningún otro lastimado. Es un solo tiro. De nueve milímetros. Doctor Bandeira, ¿y el celular de Fernando Villavicencio? Ya. Miren, yo he realizado una investigación muy seria. Hay aquí personas que se sienten incómodas por lo que yo estoy haciendo. Yo no estoy haciendo nada que incomode a nadie. Porque creo que el Ecuador lo que tiene que descubrir es la verdad. Allá los que se quieren beneficiar de la muerte o el legado de Fernando. O los que se ven beneficiando y han sido electos a autoridades. Ese no es mi caso. Yo lo estoy haciendo porque Fernando realmente era mi amigo. Compartimos muchos procesos de investigación. El celular, Fernando, a lo que entra al acto, se lo entrega al capitán que está asignado al equipo de seguridad. O sea, sí existe el celular. El capitán Ceballos, ¿no? Ceballos, cuando ya se produce el atentado, se lo entrega al conductor Cañizares. 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 Y Cañizares se lo entrega a Gonzaga. Y esto hay un video. ¿Y dónde está el celular? A ver, esto hay un video de la entrega porque la policía y la fiscalía han incautado todos los videos. Y se ve, pues, la entrega al celular. Se ve la entrega al celular. Y Gonzaga tiene que decir, pues, la verdad a quién ha entregado. Y nosotros sabemos. Y además, yo ya lo puedo decir. Él entregó a un familiar de Villavicencio. Ah, ya. Sí. El celular. Oiga, yo... A una mujer familiar de Villavicencio. El reconocimiento, porque uno ya aprende tecnología, aunque sean las bravas, que a veces hay gente que hace política, que tiene su celular sincronizado con una computadora, con la laptop, por ejemplo. Sí. ¿Era el caso o no hay esa conexión? A ver, luego que fallece Fernando, esto también es cierto, la sobrina de Fernando que vivía con él, por alguna razón que solamente la familia... La familia tiene sus posiciones. La... Yo no sé si la palabra es sacar o la botan de donde ella vivía. Ya. Entonces ella ya no tuvo acceso a nada, pero la computadora, la laptop, y la... El verdad, además era una laptop, porque era marca igual que la... Esta. Ya. Apple. Y una tablet. Estaba en el dormitorio de él. Aparentemente eso la policía tampoco logra localizarlo. ¿Verdad? Pero solo los que tienen acceso a esa... A ese... A ese... Al domicilio de él son los que pueden decir. Nadie más que ellos, o ellas, yo no sé. ¿Por qué es importante el celular? Porque ahí van a estar las comunicaciones, las amenazas que recibía Fernando. Entonces, claro que es importante el celular. Va a estar también quién lo llamó, pues. Para decirle... Andal Anderson. El celular yo creo que es la persona que lo tiene. Y la fiscalía ya sabe quién lo tiene. Yo no se los puedo decir a ustedes, pero... No, porque es reservado eso. No, no es reservado, porque es una instrucción fiscal y eso no hay reserva. Ya. Cuando es instrucción fiscal, todo es público. ¿Por qué está en reserva del caso Villavicencio? ¿Por qué está en reserva del caso Villavicencio? Es que cuando tú haces una investigación, tú tienes que entrar a analizar quién es el que causa la muerte. Ajá. Y es cierto eso de que uno de los sicarios tenía un teléfono con números de políticos ecuatorianos. Yo no he tenido acceso a la información de los celulares de los detenidos, porque recién eso, el viernes de la semana pasada, fueron explotados. Entonces, es técnicamente imposible lo que dijo Rayo Caracol 24 horas después del asesinato de Villavicencio. Yo a eso no le puedo dar certeza. Yo creo que no hay que ser tan irresponsables de acusar a alguien de algo. De hecho, yo no he acusado a nadie. Lo que yo he dado es pistas de que tienen que investigarse la persona que estaba a la interior, porque esto fue planificado. Esto no fue una cosa del momento. No, no. Además que tienen que ver una cosa que es importante. Eso va a salir en la investigación. Tanto a Fernando como a las seguridades de Fernando los venían ya investigando este grupo de sicarios, no sé si semanas o meses atrás. Porque ese es el procedimiento. A Fernando lo pudieron haber ejecutado en el Rincón Gaucho. Porque ya lo venían siguiendo. Eso la policía va a tener que en algún momento determinarlo. ¿Por qué no lo asesinan en el Rincón Gaucho? Porque ellos lo que querían causar es una conmoción nacional. No era la internacional. Claro, entonces, ¿dónde causabas más conmoción? Saliendo del mito. Y además que la intención no solamente era matar a Fernando, sino que muera mucha más gente. Por eso es que lanzan la granada que no explota. Porque hay una granada... Que no explotó. ¿A dónde llegaba a explotar eso? Peor todavía. Y ahora, y lo que reveló la posta, usted lo ha podido corroborar, que los sicarios ingresaron con la avenia de la policía y que tenían echarle cuantibalas a la empresa de armas del Estado. Mire, yo le puedo decir que hay varias teorías de quiénes son los que producen el asesinato de Fernando. Lo que yo creo, por la experiencia que yo tengo, es que los celulares de los custodios de Fernando deben ser explotados. No porque se desconfíe de ellos, pero evidentemente hay que descartar. Pero también deben explotarse los celulares de quienes integraban el buro de Fernando. Tiene que ser completa la investigación. Y eso también es otra pugna. A ver, para que la gente lo tenga claro, eran dos movimientos que respaldaban a Vía Vicente. Y que estaban peleados. Gente buena y construye. Gente buena, hace poco, uno de sus máximos dirigentes dice, los responsables de la seguridad era construye. ¿Era o no? Es verdad. Eso es verdad. Porque ya salió Construy a decir que ellos no tenían nada que ver. Ya están mintiendo los que construyen. Es lo que dijo este señor Fernando... No recuerdo ahorita. Jacob. Eso es verdad. Eso es verdad. Y eso es tan fácil de... Eso va a quedar claro en la investigación. Porque estas cosas tú no las puedes negar. No es que ellos se colocaban un gafete para poder tener acceso a todos los actos. Y este señor Ramírez, no, García, Wellington García, es el que fungía de jefe de seguridad. Igual Gonzaga tenía un gafete. Que también era de seguridad. ¿Y quiénes lo nombraron? El señor Antonio López. El mitin en el colegio fue organizado por Construye. No por gente buena. Porque al evento que usted dice que Vicente no quería ir. No, él no quería ir. Ya. Él no quería ir a ningún evento que sea en Pichincha porque no se... Él se sentía como que... ¿Qué hago ahí? Ellos no hacen nada por mí. Mire, esto que yo le estoy contando a ustedes lo pueden verificar, lo pueden confrontar. Cuando alguien te llama a decir no siga hablando o va a ser conmigo el problema. Es una cosa que... A ver. Los dos queremos saber qué pasó. Y de ninguna manera yo estoy afectando ninguna investigación de nadie. Por eso le digo al señor Zurita también no me llame a amenazar. Ni me diga que yo no voy a seguir investigando. Porque él es el que me llamó. Así es clarito. Y me dijo que yo no publique nada. Yo voy a seguir publicando lo que yo quiera. Porque la diferencia entre Zurita y yo es que yo quiero descubrir la verdad. Eso es todo. ¿Para qué me llama a decir que no publique? Perdóneme. Aquí hay que decir las cosas como son. Y él después subió un mensaje a decir en sus redes a decirme que me había llamado. Lo que él no dice es la verdad. Él me llamó en un tono amenazante. Y yo le dije a usted a mí no me va a amenazar. Ni me va a intimidar. Yo voy a seguir investigando. A decirle que no publique nada de lo que usted descubrió. Porque estaba entorpeciendo según él la investigación. ¿Cuál es la investigación? Si la investigación la estoy haciendo yo. Y yo puedo hacer cualquier investigación independiente como usted que son periodistas. ¿Y usted está aportando sus investigaciones en la fiscalía? Aquí está. Mire, el día de ayer después de que subí quien es C. Pérez porque se fue asignado por un asambleísta electo le construye para que lo siga por todos lados a Fernando. ¿Para que lo cuide? No, no, no. Era como que si fuera de protocolo se metía a decir yo vengo de parte de tal persona. Y eso ya generó desconfianza en la policía hasta el punto de que ya no venga más. Pero me mandan pues a mí un mensaje a mi celular. C. Pérez. C. Pérez. No sé si C. Pérez porque es un número anónimo pero me manda un texto, ¿verdad? y que yo obviamente he procedido a entregarle a la señora Ana Elizabeth Hidalgo que es la agente fiscal encargada del caso de investigación ahí está que yo lo presenté ayer. ¿Y qué le decía C. Pérez. ¿Qué materializó? Yo materialicé lo que él me envió pues él me envió la información bueno aquí no la tengo porque yo ya he acompañado toda la información pero yo le digo mira el día de hoy el número celular tal le he recibido a las 7 y 25 mañana de la mañana por eso no me conecté a ir con ustedes porque de pronto te llega un mensaje digo que es esta cosa pues no era una amenaza me da a entender de que él es una persona buena, honorable y que yo deje de poner su apellido su apellido porque pongo en riesgo su integridad su integridad su buen nombre y que me va a mandar a los abogados otro que me amenaza entonces obviamente yo entiendo esto tomo las precauciones del caso porque usted sabe yo ando con mi propia seguridad a mi la policía el ministerio del interior me quitó la seguridad el día que dejé ser asamblista pero todos los casos que investigué con Fernando fueron muy sensibles entonces no me queda otra cosa que andar con gente armada y así ando en todos lados eso me parece a mi muy injusto porque yo veo que le dan seguridad a algunos candidatos a la presidencia pero a la familia de Fernando no le dan seguridad no tiene seguridad entonces de que están hablando los que tienen riesgos son ellos las familiares son los que tienen riesgo entre esos la sobrina que vivía con él ¿cuánto tiempo tiene la fiscalía ya para comenzar? me parece que hasta el 12 me parece que el 12 de septiembre ya el 12 ya debería conocerse algo se cierra la instrucción ya pero esto no quiere decir que se impida que por ejemplo la policía pueda presentar antes algún informe o eso sí ellos pueden hacer que la instrucción fiscal si tienen presunciones de que alguien más es responsable pueden decir que se extienda la instrucción que se extienda o sea podría presentar la policía un informe mañana no es la policía es la fiscal la fiscal está haciendo su trabajo nuevamente pero la policía con todo lo que tiene o dice de tener puede presentar un informe entregarlo a la fiscalía puede serlo público o no si puede es que la instrucción fiscal es una parte donde no puede haber reserva la reserva es la indagación previa entiendo que la fiscalía no ha querido dar información a los medios porque como el caso a lo mejor es muy sensible quieren proteger ciertas cosas que ellos están recabando hay documentos a los que yo no tengo acceso porque obviamente ellos han explotado información de celulares que todavía no están públicos claro doctor estamos ya terminando lamentablemente el tiempo se nos agota pero este presuntamente presuntamente nadie de nosotros quiere líos tampoco presuntamente es un crimen político mire esa es una posibilidad eso es una posibilidad y por eso yo le vuelvo a pedir a la fiscalía piden la explotación de los celulares de los custodios pero también del buro político de fernando no descarten eso tampoco en un hecho como este no se puede descartar nada hay que analizar nadie los está culpando de nada claro y por qué la familiar del señor Villavicencio no entregó el celular a la fiscalía si es que no lo ha entregado capaz que sí no lo sé no lo tiene la fiscalía no lo tiene no lo tiene no tiene la familiar lo tiene la familiar y la familiar sabe Gonzaga sabe y Gonzaga no puede decir que no sabe porque él se lo entregó a la familiar y porque él se comunicó con chat con otra persona y le dijo yo le entregué a tal persona él sabe mire yo hago investigaciones y siempre que hablo lo hago con documentos así que a mí nadie me va a decir me va a llamar a decir que yo no sé hacer investigaciones ni que yo no soy criminoso y se lo digo usted señor Zurita usted es investigador de periodístico yo soy investigador criminal esa es una gran diferencia bueno gracias al doctor Ricardo Banegas nos quedamos con el tiempo corto pero así es la vida ex asambleista Pachacuti que está investigando también por su cuenta el asesinato Fernando Villavicencio Pachacuti 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 Gracias.